38 eurodiputados demandan a la dictadura de Daniel Ortega conceder el régimen de arresto domiciliario a todos los presos políticos mayores de 60 años, según una carta enviada por los europarlamentarios al caudillo sandinista. Además, los eurodiputados solicitan que para evitar una segunda muerte en prisión, en referencia al fallecimiento de Hugo Torres, se dé atención médica a los reos de conciencia particularmente vulnerables. Desde 2018, los diputados europeos han aprobado seis resoluciones sobre la situación nicaragüense. En todas, han condenado la represión del régimen de Ortega y Murillo y han exigido la liberación de los presos políticos. Estamos extremadamente preocupados por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de arrestos arbitrarios, acosos, tratos inhumanos y degradantes, que en algunos casos equivalen a tortura y que violan las leyes internacionales de los derechos humanos, señalan en la misiva. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó este martes a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática sobre el régimen de Daniel Ortega. Almagro hizo este llamado también para pedir muestras de solidaridad con los presos políticos y sus familiares. El diplomático dijo que las violaciones a los derechos humanos de los reos de conciencia ameritan la intervención de la justicia internacional para llevar adelante una investigación competente, dirimir responsabilidad y administrar reparaciones. El régimen nicaragüense debe desmantelar este verdadero sistema de represión y torturas, apuntó la secretaría de la OEA en su declaración. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció este lunes que desea nombrar un embajador en Nicaragua y que aspira a tener relaciones respetuosas con ese país vecino y todas las naciones del mundo. Chávez, del Partido Progreso Social Democrático de centro-derecha, puso como ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que a pesar del conflicto esas naciones todavía están conversando, dijo el presidente electo. El actual gobierno del presidente Carlos Alvarado no envió embajador a Nicaragua y en diversos foros internacionales ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y ha abogado por el retorno a la democracia. Costa Rica ha criticado fuertemente al régimen nicaragüense por encarcelar activistas, periodistas y aspirantes presidenciales y ha dicho que las elecciones de noviembre pasado, en la que resultó reelecto Daniel Ortega, no fueron limpias ni transparentes. La Unión Europea y Estados Unidos informaron que avanzan con carácter de urgencia en la preparación de nuevas sanciones contra Rusia, tras las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas Rusas en varias ciudades ucranianas ocupadas y que ahora han sido liberadas. Las autoridades ucranianas han denunciado el hallazgo de más de 400 cadáveres en las calles de Bucha, una ciudad cercana a la capital Kiev. Según el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, es la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra debido a la presunta masacre en Bucha. La organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció este domingo en un informe que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se han cometido ejecuciones sumarias y otros graves abusos que podrían constituir crímenes de guerra.